Hoy en Planeta Camión, en Rosario tuvo lugar la primera regional del concurso el mejor conductor de camiones que organiza Scania Argentina, y Cristian Rodríguez resultó el ganador. El primer finalista de los 5.000 aspirantes inscriptos surgió tras una intensa jornada donde se pusieron a prueba sus habilidades y destrezas conductivas. Fangio Concesionarios, empresa del grupo brasileño Rodo Benz, lleva adelante los destinos de este punto de la red oficial Mercedes Benz desde principios de los 90. Recientemente inauguró el mayor showroom de la marca y nuevas instalaciones con inversiones millonarias y una meta clara, homenajear y sostener los valores que ponderó Juan Manuel Fangio. Así comienza esta edición. A auspician este programa. Volvo Tracks and Bases, Driving Progress. Volkswagen, tecnología alemana. Enamorate de su capacidad, confort, potencia y seguridad. Enamorate de tu nueva compañera de trabajo. Nuevo Sprinter de Mercedes Benz. Un buen camión es el que te saca un peso de encima. Daily Track. 7 toneladas y 2 años de garantía para los trabajos más duros. Daily Carga con todo. Ibeco. Ibeco. A auspicia. Hale. Desde 1901. Sinónimo de excelencia. Ruta 3. Kilómetro 66. 300. Cañuelas. Teléfono. 0054. 2226. 431820. Hailtrailer.com. Hailtrailer.com. Con el resplandor del amanecer y bajo un sol a pleno, comenzó la cuarta edición del certamen El Mejor Conductor de Camiones, organizado por Scania. El Autódromo de Rosario fue el escenario donde, tras todos los preparativos técnicos y administrativos, 40 conductores profesionales, junto a sus familias, se animaron al desafío que planteó la regional pampeana. Bajo una cordial camaradería, compartiendo una jornada, relatando experiencias profesionales vividas en las rutas de nuestro país, se alistaron para recibir las instrucciones sobre las características de las pruebas a desarrollar, tal como señala el gerente de marketing y comunicaciones, Alejandro Pasos. Estamos comenzando la primera regional del certamen El Mejor Conductor de Camiones, aquí en el Autódromo Palo Verde, en la ciudad de Rosario. Rosario, luego de haber tenido una semana muy lluviaza, nos recibió con un día sábado espléndido. La verdad que la asistencia de los conductores fue del 100%, vinieron todos, no solamente tuvimos los conductores, sino un grupo de clientes importantes de la zona, que vinieron a ver un poquito cómo se desarrollaba la competencia. Muchos de ellos tenían conductores que también participaban y también tuvimos, por supuesto, la participación de nuestros sponsors, la gente de Michelin, Vulcano, Sola y Brusa, Maxion, etc. El Mejor Conductor de Camiones surgió como un modo de premiar las habilidades de manejo a la hora de enfrentar las situaciones diarias de la ruta. Las pruebas sintetizaron de algún modo eso. Allí, una dama también mostró sus dotes al volante de la Scania R380. Bueno, la justicia del postre, o para destacar, digamos, de alguna manera, tenemos una de las participantes de esta gran regional, fue una mujer, la señora Andrea Paredes, del transporte Dipalma. Y la verdad que fue una performance increíble, alcanzó el segundo puesto y para nosotros es un honor y un placer que cada vez más mujeres se unan a esta profesión tan linda. Durante todo el evento se vio una gran camaradería, cada uno de los transportistas, de los choferes, de los participantes, si bien estaban compitiendo al mismo tiempo, también se arengaban. Lo cual demuestra una vez más la buena onda, la buena predisposición y el buen ambiente que se da en este clima de eventos. Tras una jornada intensa y luego que el director general de Scania Argentina, José Manucci, llegó el momento de conocer el nombre del ganador. Y ahí surgió el de un rosarino que ya había intentado en la edición anterior, Cristian Rodríguez. Yo lo hice el anterior, el 2010, y bueno, cuando salió este, bueno, fui a la concesionada, me dijeron y me reté. Y yo de esto hará tres, cuatro meses, tres meses creo que fue, que me escribí. Y nunca me pensé, nunca me pensé que me llamaría. Destreza, concentración, habilidad conductiva, nervios de acero, muchas cosas se conjugan cuando se está detrás del volante. Sobre las vivencias del concurso nos hablará el ganador tras la pausa. Aproximadamente, ¿cuántos conductores se inscribieron en el certamen Mejor Conductor de Camiones del 2012 que realiza Scania? 3.000, 4.000, 5.000. 2.000, 5.000, 5.000. Aproximadamente, ¿cuántos conductores se inscribieron en el certamen Mejor Conductor de Camiones del 2012 que realiza Scania? 3000, 4000, 5000. 5000 Conductores Más de 280 personas entre amigos, familiares y clientes siguieron la destreza de los 40 conductores en cada prueba a bordo de los Scania R380. Los tests consiguieron en evaluaciones de conducción eficiente y habilidad en maniobras de seguridad para poner en evidencia al mejor conductor de la región. Estaba nervioso, sí. Y cuando llegué acá, peor todavía. Hasta que no me subí al camión, nervio. Cuando arranqué, lo primero estaba muy nervioso y después dejé todo. No, no, ya me dediqué a mirar lo que hacía. La precisión y el tiempo de acción fueron factores de evaluación determinantes, donde Rodríguez, a pesar de no darse cuenta, marcó la diferencia que lo consagró como el primer finalista entre los 5000 aspirantes que se anotaron en el concurso. Hacerlo bien. No, no, no me interesaba si iba rápido o no. Porque es más, cuando salí, no salí muy rápido, digamos. Y se me dificultó un poco en la salida. Pero bueno, lo pude manejar y es más, me dijeron que fue el más rápido de los tiempos. Y yo, te digo la verdad, no pensaba que fue el más rápido. Es más, pensé que me habían equivocado en dos. Luego de las últimas pruebas, uno de los momentos de mayor emoción fue la entrega de premios, donde todos los conductores recibieron medallas de reconocimiento por su participación y regalos de las empresas patrocinadoras. La incredulidad, por lo hecho, embargaba al ganador minutos después de su consagración. Todavía no caigo. Todavía no caigo. Pero preparar y practicar para hacerlo mejor todavía. Y bueno, sí, a practicarnos entonces. Acompañando a su representante, Marcos Di Palma, también tuvo la oportunidad de medir sus habilidades conductivas sobre un camión. Tras las fotos y autógrafos de rigor, el piloto de Arrecifes, afecto a los gigantes del camino, demostró idoneidad al volante de la Scania R380. En algunas pruebas fue bastante preciso, así como en otras dejó claro que lo suyo es el automovilismo deportivo. Más allá de todo, fue sin dudas una de las notas de color de esta primera regional del concurso, que seguirá intensamente con su desarrollo. La verdad que para nosotros es un honor poder llevar adelante esta regional a lo largo de todo el país. Recién estamos comenzando esta gran gira. Nos espera otro nuevo destino la semana próxima. Vamos a estar en Posada, luego pasando por Tucumán, Mendoza, Neuquén, Córdoba y Buenos Aires. Y por supuesto que el ganador, aquel que se calzabró mejor conductor de camiones de Rosario y de la zona de influencia de Rosario, lo vamos a tener el 1 y 2 de noviembre en la gran final nacional en Buenos Aires. Espero que les sea atractivo todas las imágenes que hemos recopilado para ustedes, que nos puedan seguir minuto a minuto a través de Facebook, a través de Internet, de cuáles son las novedades del certamen. Y nos estamos viendo la próxima vez ya en la ciudad de Posadas. Muchas gracias por seguirnos. Y bueno, aquellos que puedan participar, acercarse, los invitamos. Muchas gracias. Comenzó el certamen donde los conductores de todo el país sueñan con llevarse el título de campeón, junto con el premio de un auto cero kilómetro y 10.000 dólares para la empresa que representan. Salud y seguridad, mejor desempeño, prácticas de primeros auxilios y cuestiones de ergonomía al momento de la conducción, hacen al todo del prototipo de profesional que se pondera. Auspician este programa Hermann, con alma de acero Ibecam, concesionario oficial Ibeco Automotores Aedo, concesionario oficial Mercedes-Benz Guillermo Simones, Sociedad Anónima Concesionario oficial de Ford Camiones En transporte, un aliado de peso Ventas, repuestos y servicio en los principales puntos de la provincia de Buenos Aires Nueva sucursal, Avenida 44 y Ruta 36, Lisandro Olmos Sandril, Mar del Plata y Bahía Blanca www.simonescamiones.com.ar Ventascamiones, arroba simone.com.ar Ya salió Planeta Camión, revista número 50 Probamos el Ibeco Cursor 330 6x2 Un camión que crece en su segmento Te mostramos todos los detalles del Volvo ETH Ocean Race Una edición limitada de la más alta gama Te mostramos una monumental operación de 3 meses para recorrer 400 kilómetros Te contamos los nuevos planes para Argentina de Volkswagen y del grupo Volvo ¿Cuáles son hoy las herramientas disponibles para la gestión de flota? Un mano a mano imperdible con Norberto Fontana charlando de carreras y camiones Y una guía para calcular los factores de consumo de un camión en números concretos Todo y mucho más en Planeta Camión, revista número 50 Tu kiosco ya la tiene Y una guía para calcular los factores de consumo de un autor tectedo Ya salió la借06 6x2 Y una guía para calcular los factores de Vitamin Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El grupo brasileño tiene a su cargo los destinos del concesionario oficial desde 1991. El crecimiento desde entonces fue exponencial. De dos sucursales pasó a cinco, reafirmando así su alianza con la marca de la estrella. Sobre la historia y actualidad de este importante punto de la red, hablamos con su presidente, Renato Baitelo. Gracias por ver el video. Con esta invitación de Mercedes y la verdad que hasta ahora tiene sido un éxito. El grupo allá de Brasil está muy contento con nuestras operaciones acá y con todo el desarrollo del país también. Buena parte de su millonaria inversión en reformas incluye un área de 2.060 metros cuadrados para atención de taller, recepción activa, entrega de cero kilómetro y atención de repuestos. Para Fangio Concesionarios, sea para toda la línea de automóviles y vehículos comerciales, el servicio postventa es determinante. Estamos desarrollando nuestra área de postventa de una manera muy importante ya varios años. Y tenemos talleres completos, quiero decir, de vehículos comerciales como de camiones, sprints y automóviles en todas las sucursales, con excepción al showroom de Puerto Madero. Y es un negocio que nosotros creemos que es importantísimo para dar la tranquilidad al cliente. Entonces, somos líderes en ventas de repuestos y tenemos un volumen de taller muy importante también. Y tenemos nuestra, a ver, en Panamericana, acá en Buenos Aires, como el centro, el pulmón de postventa de vehículos comerciales. Y tenemos, pretendemos ampliar la actuación allá con ampliación de horario de atención e incluso con ampliación del edificio que ya hicimos alguna cosa. En cuanto a productos, el concesionario no duda en destacar, como el más demandado por los clientes, Alatron 1720. El modelo que se ensambla justamente en la planta industrial Juan Manuel Fangio de la localidad de Virrey del Pino. Hoy el vehículo, como se dice, que más éxito tiene, que, como se dice acá, está vendiendo casi como pan caliente. Es un producto muy bueno, es el camión nacional, que es el 1720, ¿sí? Es un producto adecuado para la necesidad del cliente, ¿sí? Entonces, es un producto que entró muy bien en el seguimiento. Tenemos una demanda importante y nos tiene ayudado muchísimo a que Mercedes esté ahí en la punta por el liderazgo del mercado. Mientras el grupo en Brasil ya se está adecuando a la comercialización de camiones bajo las normas Euro 5, con la tecnología SCR, que implica el uso de Arla o Urea, en nuestro país esperan la misma transición con una previa anticipación de compra. Yo creo que cuando se des, va a pasar eso como pasó en Brasil. Mucha gente anticipó la compra, muchos concesionarios se hicieron de stock para poder seguir vendiendo. Nosotros hicimos eso en Brasil y nos fue muy bien. Creo que el momento va a llegar. Es una evolución natural que es buena para todos, para la ecología, para el bienestar de todos. Pero sí, claro, es evidente que hay un costo y siempre cuando hay un costo más elevado, el momento de cambio es, la gente percibe y tente evitar el trauma que puede ser un costo más elevado del combustible o del producto. No cree la diferencia, no es tan grande de precio. Hasta el momento, Rodo Benz lleva invertidos 1.350.000 dólares en el showroom y otras dependencias. Y continúa con su histórico liderazgo en ventas, tanto de vehículos comerciales y automóviles como de repuestos Mercedes Benz. Un compromiso de Rodo Benz con Argentina, Mercedes Benz y una leyenda, don Juan Manuel Fangio, quien tenía su propia oficina en esta casa de barracas. Nuestro objetivo es que cuando alguien piense en comprar un Mercedes Benz en Gran Buenos Aires, en La Plata, en Mar del Plata, pense en Fangio. Y como hablé al principio de la entrevista, nosotros teníamos un compromiso de tener este nombre. Entonces no podríamos hacer un showroom que no sea de la altura de Fangio. Entonces fue a eso que apuntamos. Creo que logramos, quedó un showroom muy lindo, creo que ustedes van a poder ver algo ahora. Entonces es fundamental tener un showroom para mostrar los productos, son muy buenos, para representar el nombre de Fangio como es Fangio. Y que el cliente venga acá y tenga un lugar que pueda ver toda la línea de vehículos comerciales, de autos, de todo, talleres, tiene todo acá. Entonces estamos muy contentos y ya notamos un incremento de ventas después que inauguramos el showroom. Bajo los valores, pasión, compromiso, honestidad y transparencia, el grupo Rodo Benz prevé para fin de año contar con una superficie total de 6.300 metros cuadrados, donde 650 metros cuadrados serán para el salón de ventas que permitirá exhibir más de 10 vehículos Mercedes Benz y donde Juan Manuel Fangio quedó inmortalizado para siempre, en la que fue su segunda casa, el concesionario de barracas. Auspiciaron este programa... Un buen camión es el que te saca un peso del siglo. Daily Track, 7 toneladas y 2 años de garantía para los trabajos más duros. Daily Carga con Todo, Ibeco. Volvo Trax & Bases, Driving Progress Volkswagen, tecnología alemana Aficio Hale, desde 1901, sinónimo de excelencia. Ruta 3, kilómetro 66, 300 Cañuelas. Teléfono 0054-2226-431820. HaleTrailer.com Enamorate de su capacidad, confort, potencia y seguridad. Enamorate de tu nueva compañera de trabajo. Nuevo Sprinter de Mercedes Benz. Guillermo Simones, Sociedad Anónima. Concesionario oficial Ford Camiones. En transporte, un aliado de peso. Nuevo Ford Cargo. Podés con todo. El mejor precio y financiación para toda la línea. Nueva Subursal, Avenida 44 y Ruta 36, Lisandro Olmos. Tandil, Mar del Plata y Bahía Blanca. www.simonecamiones.com.ar Ventas camiones arroba simone.com.ar Ya salió Planeta Camión, revista número 50. Probamos el Ibeco Cursor 330 6x2. Un camión que crece en su segmento. Te mostramos todos los detalles del Volvo SH Ocean Race. Una edición limitada de la más alta gama. Te mostramos una monumental operación de 3 meses para recorrer 400 kilómetros. Te contamos los nuevos planes para Argentina de Volkswagen y del grupo Volvo. ¿Cuáles son hoy las herramientas disponibles para la gestión de flota? Un mano a mano imperdible con Norberto Fontana charlando de carreras y camiones. Y una guía para calcular los factores de consumo de un camión en números concretos. Todo y mucho más en Planeta Camión, revista número 50. Tu kiosco ya la tiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!